Muy buenos días. Hoy nos ha sorprendido la noticia, la información, de que la cuenta de Twitter de nuestro compañero repúblico Alberto Franceschi ha sido una vez más suspendida por los administradores de Twitter. Las personas que seguimos esa cuenta podemos dar testimonio de que el contenido de la cuenta de Alberto Franceschi es un contenido eminentemente político, es un contenido que es para el debate, para la confrontación. En ningún momento se puede alegar que él ha violado reglas de Twitter, salvo que hayan algunas reglas oscuras que ni Alberto Franceschi ni ningún otro usuario de Twitter conocemos y que ellos han venido implementando a espaldas de los usuarios. Esto nos lleva al tema de por qué se suspenden las cuentas de Twitter con el supuesto alegato de que son cortadoras de noticias falsas. En el caso de nuestro compañero repúblico Alberto Franceschi, estamos frente a una situación de una persona que ha tenido una conducta invariable, una conducta firme en contra del régimen chavista y en contra de la falsa oposición. La bisaldra que comunica al régimen chavista y la falsa oposición son una camarilla de parásitos financieros llamados los bolichitos que siempre han usado su influencia económica para tratar de bloquear cuentas y voces como la de Alberto Franceschi para impedir que se siga denunciando lo que es una de las mayores estafas políticas que se hayan cometido. Pero no es casual, no puede ser casual que un régimen de presunta conformación de izquierda indefinida, un régimen como el régimen chavista que se define socialista y de izquierda, coincida con una falsa oposición que también se define como socialista y de izquierda, no solamente coinciden ellos en el ámbito de los negocios, no solamente coinciden a través de esas bisagras de los bolichicos que permite que haya transferencias de dinero del régimen chavista hacia la falsa oposición y en retribución la falsa oposición le envía favores y hace gestiones dentro y fuera de Venezuela para favorecer al régimen. También nos damos cuenta que hay una identidad de propósito, que estamos frente a dos maneras que en realidad son una sola de hacer la política, que es la política de eso que llaman los progres, que eso que llaman la izquierda indefinida, o sea, una conformación de una agenda para destruir a lo que es el Estado Nacional, una agenda para imponer el pensamiento, la tiranía cultural de la izquierda, no solamente en las universidades y en las redes sociales, sino también para destruir los estados desde adentro. Esto que se está viendo en los últimos días, el debate político en España, donde la izquierda indefinida, Podemos, el PSOE, que son a su vez aliados del régimen chavista y son a su vez sostenes de la falsa oposición de la MUD en Venezuela, ellos están haciendo un trabajo sistemático para reventar el Estado y la República Española desde adentro, porque es la filosofía postmodernista, es la filosofía globalista que no cree en el Estado Nacional. Esa es la misma gente que ahora en Estados Unidos están utilizando a una serie de operadores y de elementos dentro de Estados Unidos para promover una serie de revueltas, para promover el caos social, para destruir desde adentro. Esto es lo que los venezolanos conocemos desde 1999. La estrategia que usó Chávez para reventar a Venezuela desde adentro, con el uso de los tribunales, con el uso de las fuerzas armadas, de las fuerzas militares. Y lamentablemente esto está alineado dentro de una corriente de pensamiento, que más que corriente de pensamiento, es toda una corriente criminal, mafiosa, con poderosísimos intereses financieros, que trata de sobreponerse por encima de los países, y por encima de los estados. Es el pensamiento, por ejemplo, de una persona como George Soros, que no cree en la realidad geográfica, geopolítica de los países, y que ellos son los que aúpan estos suprapoderes, que son, por ejemplo, corporaciones como Twitter, como Facebook, como Amazon. Ellos sueñan con un Estado mucho más poderoso que los países y que los estados nacionales. Esto que está ocurriendo, por ejemplo, con el caso de las redes sociales, es sumamente grave, porque no puede ser que un grupo de burócratas, unas personas que descubrieron una manera en virtud de la cual los ciudadanos, las personas, podemos comunicarnos, nosotros les entregamos nuestra confianza, les entregamos nuestra privacidad, y a cambio de esto, ellos pretenden imponernos su agenda política. Estas decisiones que ha venido tomando Twitter no son casuales. Ellos han venido de manera sistemática, callando todas las voces que son en contra del pensamiento de izquierda. Todo lo que es pensamiento globalista, todo lo que es la destrucción de los países, la destrucción de los estados, todo lo que apunta a impulsar una agenda globalista, son las ideas y la agenda que Twitter y otras redes sociales impulsan. Esto es sumamente grave, porque los ciudadanos nos encontramos ante una absoluta situación de indefensión. Cuando digo ciudadanos, me refiero a los ciudadanos de los diferentes países, de los diferentes estados. No creemos en eso que Twitter y alguna gente de pensamiento globalista llaman como el ciudadano universal, el ciudadano del mundo. Son intelequias, son fabricaciones, son construcciones que han sido creadas para confundir y para engañar a la gente. Nuestro deber es denunciar de manera categórica, de manera sistemática, que la eliminación de cuentas en redes sociales como la de Alberto Franceschi forma parte de una estrategia que por un lado pretende acallar voces que denuncian la corrupción en los países, pero también al mismo tiempo es una estrategia para impulsar un pensamiento globalista, un pensamiento y una serie de intereses como los que defiende Podemos en España, donde ellos prácticamente se jactan del placer de intentar destruir al Estado español, a la República Española. Ya lo hicieron con Venezuela, ya lo están haciendo con otros países en Sudamérica, lo están tratando de hacer en los Estados Unidos promoviendo el caos y sin duda lo van a tratar de hacer en España. Nuestro mensaje en el día de hoy es a luchar porque no podemos entregarle nuestra libertad, nuestra individualidad, nuestro derecho a comunicarnos con la gente en manos de unos burócratas que se esconden bajo el argumento de tener un algoritmo que es el que decide lo que es verdad y lo que no es verdad. Esto es simplemente la piranía de las redes sociales que tiene que ser destruida. No puede ser que nosotros vamos a transar con una gente que simplemente porque ellos crearon esa autopista, ellos crearon ese vaso comunicante, entonces nos van a impedir el derecho a expresarnos. El otro mensaje que tenemos que darle a esta gente de redes sociales como la de Twitter es que cualquier opinión que sea generada por un ciudadano que habita en un espacio geográfico está regulado a las leyes de ese Estado. Ellos no pueden ser los censores, ellos no pueden decir lo que es la verdad y lo que no es la verdad. Mucha gente se ha quejado, muchos periodistas inclusive se han quejado de que publican informaciones que son ciertas, por ejemplo en el caso del coronavirus y resulta que algún burócrata combinando algún algoritmo en Twitter decide que esa no es la verdad. Entonces estamos frente a una situación sumamente grave, tenemos que tomar medidas, tenemos que actuar, no podemos ser indiferentes. Yo sé que hoy muchas personas que me están escuchando pueden tener el temor justificado de que fijar posición frente a estos temas pone en riesgo que les cierren su cuenta de redes sociales. Es un riesgo que yo también estoy asumiendo, pero yo entiendo que tenemos que comprometernos con esta causa porque si le entregamos a empresas como Twitter el control de nuestras vidas y nuestra libertad, sencillamente lo habremos perdido todo y esa es una batalla que nosotros estamos dispuestos a librar.